Durante este lanzamiento me he encontrado con Stephanie Ocampo. Ella es una estudiante de ciberseguridad en la ciudad de Manizales y quien ha sido y es ahorita un referente en todo este tema de educación digital en nuestro país. Yo me identifico como una persona que le gusta conocer y aprender. Por ejemplo, ahorita Manizales va a ser un referente en lo que es el tema de ciberseguridad porque allí está la supercomputadora, está BIOS potenciando y capacitando gente y enseñándole a las personas cuál es la limitación, lo que uno se ponga en mente. Es decir, no hay ninguna limitación gracias a todas las ventajas que ha dado el gobierno, todas las ventajas que están dando las alcaldías. Entonces yo creo que ahora todo el mundo puede estudiar cualquier tema digital. Gracias a los conocimientos básicos de la carrera en redes, en protección, en las capas óseas que fueron los temas básicos. Hice el formulario y gracias a eso también pasé al siguiente filtro que fue cuando empecé realmente el curso de ciberseguridad. Como mi carrera es administración de sistemas informáticos, pues yo me veo como gerente y como CEO de alguna empresa, ayudándolos a coordinar, a mitigar riesgos, a gestionar su tecnología. Gracias a todo lo que ha pasado, se ha abierto en esos momentos muchísimas vacantes en el área de tecnología y necesitamos que las personas en esos momentos estén capacitadas para poder asumir estos cargos.